Buenas, buenos días de nuevo, un vídeo más con el Cephalox Y nada, vamos a darle a este pay to win llamado Warhammer Quest Nos van quedando menos misiones, tenemos ya casi casi la mitad Y bueno, tenemos casi todos los personajes listos para subirlos de nivel El problema es que no hay dinerito Así que bueno, vamos a intentar hacer esta cerveza, sabe raro Y a ver si se nos da bien, ya que como habéis visto en vídeos anteriores La aleatoriedad juega mucho en este juego Perfecto, ¿veis? Ya tenemos al de nano en 8 Todos estos cuestan 15.000 subirlo Y este, bueno, el barbaro se pondrá en nivel máximo Pero no vale de nada porque hasta que no tengamos los 15.000, nada Bueno, ya sabéis Pausad Y Vamos al lío Vamos a darle matraca Ya empezamos Ya empezamos Es decir Ya empezamos con la jodienda Ya empezamos con la fucking jodienda Nada más salir Ya tenemos ahí Bichos a hierro, primo Bueno Bueno, pues vamos a tirar Unas cuantas de saletas A ver Si nos quedamos solos con el troll Pues Sería perfecto No va a poder ser Pero bueno Ay, que fallo Podría haberme movido El problema es que me he quedado aquí Para bloquear Para bloquear la posible entrada Para que no le peguen al mago Pero bueno Ahí está El mismo bloquea su entrada Perfecto Ahora ponemos al enano aquí delante Y todo solucionado Si, 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 si Ahí Subimos Adelantamos Y nos ponemos Vale Bueno, pues Vamos a tirar saleta Vamos a tirar aquí Las flechas Para intentar avanzar Un poco con El guerrero Si no está fijado Que no está fijado Y bueno Pues Vamos a golpear al de 10 A ver si hacemos un golpe mortal Si puede ser Si puede ser Perfecto Y falla Muy bien Es decir Ha servido para nada Joder Que bien Oh, de maravilla Estaba con furia Y luché al túnel Pero Le compré Una bellota Le compré una bellota Que Que ya visteis En el capítulo anterior Que sirve para Para dar Tener mayor Probabilidad De ataques Físicos Así que Ha salido Perfecto A ver si me mata Al maguito Me lo quito De en medio Ya Me voy a tirar Algo Me voy a tirar Oh Que poca Más que tengo Oh my god Bueno Espero no morir A ver Vamos a ver Como está repartido Todo Bueno Vamos a intentar Ir a por este Vale Vale Problema Problema ahora Pues Que nos pueden matar A dos Entonces bueno Mientras que nos maten Vale A ese no pasa nada Mientras que no nos maten Al mago No hay problema Perfecto Perfecto Vale Hecho esto Para habilitar El paso Al Enano Y así poder Atacar Al Al orco salvaje Perfecto Bueno Vale Muy bien Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Pulso de sangre Voy a finalizar el turno Vamos a ir Enfilando a los personajes Y dejándolo preparado Para entrar Y vamos a utilizar De nuevo Magia Vale Conmigo mismo Y vamos a ver Que nos han dado Por aquí Esto que es Cura Ah Esto también Cura Interesante Vale Perfecto Y perfecto Vale Pues Muy bien Vamos a seguir A ver si hemos elegido El camino correcto Que solemos equivocarnos Casi siempre Y le damos Más bichos Aquí Más bichos Aquí Y bueno pues A ver como están de vida No vamos para arriba Aquí Aquí Y Aquí Vale La estructura es para que pueda Disparar con flecha Lo más Diagonal posible Entonces primero vamos a A ver si podemos Matar A este Vale Si matamos a este Subimos al guerrero Efectivamente Pues Ahí estamos Subimos al guerrero Y nos Obcecamos con el caudillo Que es el que tiene Más vida Vamos Vale No nos ha dado Todavía nada Así que Tenemos Tenemos para tirar Una saeta Y nada Esperamos Que la cosa no sea muy fea Vale Perfecto Pues nos posicionamos Como siempre Seguimos Una vez más Saeta Saeta de nuevo Perfecto Perfecto Y Bueno Vamos a ver Como está la cosa Voy a tirar Aquí Para intentar hacer un Pues no Voy a intentar matar A la de arriba Vale Venga Vale 11 Lo voy a pegar aquí Para intentar hacer Un doble golpe mortal Oh No ha podido ser Bueno No pasa nada Esperemos que lo mate Ahora Perfecto Perfecto Bueno Eh Pues Avanzamos Lo vamos a dejar Un poquito en la entrada Para preparar todo Y vamos a ver Si no nos hemos Confundido De camino Joder Largo Está siendo Otra cosa es que nos hayamos Confundido Pero largo De cuyons Vale Bueno Pues Vamos a intentar A ver si Nos podemos quitar Del medio A este Y no voy a utilizar No voy a intentar Utilizar Ni las flechas Las flechas Las voy a guardar Para Estos Vale Bueno Vamos a ver Perfecto 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 Y seguimos atacando Arriba para matarlo Ahí Bueno No pasa nada Vale Pues vamos a matar A este que quizá Con una flecha Muera Y ahora Vamos a rezar Para que No Imposible Matarlo No pasa nada Ha salido bastante bien Vale Vale Pues voy a intentar atacar Voy a hacer Voy a dejar posicionadas A las tropas Porque creo que Con las flechas Lo mataremos Y si no Pues ahora Haremos algo Pero así Ganamos un turno Perfecto Ya tenemos Las tropas listas Utilizamos La magia Y así Al finalizar El turno Podemos Avanzar Finalizamos Y Avanzamos Vale Bueno Esperemos Que No nos estemos Confundiendo Porque si no Joder Vamos a tener que hacer Un paseito Que te cagas Vale Vamos a investigar El cadáver Vale Me mata 6 de vida No pasa nada Vale Perfecto No nos hemos confundido No nos hemos confundido Así que Eso es lo que hay Parece Parece que no No es muy fea O no ha sido muy difícil Vamos a utilizar Recursitos Vamos a intentar Ir a por el chamán Vale Y vamos a ver No tengo nada Pues nada No pasa nada Que vengan ellos Que vengan ellos Eh Vanse agach Y recoge dos champiñones Bueno Vamos a apuntar Al champiñón azul No sé Que ha ocurrido Parece que le hemos dado algo No lo sé La verdad No sé No sé Bueno Bueno Y a ver Vale Pues vamos a intentar utilizar el anillo Y a ver si metamos a este ya No ha muerto Bueno, no pasa nada, finalizamos turno Y No pasa nada Vale Atacamos aquí Con los débiles, porque creo que con los débiles Los dejamos ya Listos Perfecto Ahora Flecha arriba Y nos acercamos Para ponerlo ya Fino Tiramos furia de batalla Ya que a este es el que le falta llegar la experiencia máxima Pues vamos a intentar matarlo con este Bueno, bueno, bueno Amigos Eh, con la cueva Perfecto, pues nada Otra misión más Ya vamos llegando a la mitad de este final Y estamos a puntito Estamos a puntito de Pasarnos el juego Bueno ¿Esto qué es? Perfecto Pues nos regala Un barril Umbri Por Dios Uff No quiero eso Lo voy a intentar vender Para subir al personaje A ver qué tal A ver cuánto nos dan Porque si vale 8.000 Si vale 8.000 Como ocurre siempre Pues básicamente Nos darán 3.000 o por ahí No nos van a dar mucho Vamos a ver En el mercado Oh Que poco se puede comprar aquí Joder Vale Ahí Mira Fiti Es que creo que no se puede No se va a poder No se va a poder Vender No se va a poder vender Si se puede vender ¿Y por qué por aquí 250, tío? ¿Y aquí 2.000? No se la verdad No se Pero bueno No me interesa Lo venderemos Y ya está En fin Seguimos 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 Vale Pues nada amigos Ya hemos terminado esta misión El próximo día Haremos otra Más y mejor Ya que vamos llegando al final del juego A ver si lo acabamos prontito Y nos ponemos con otra cosa Más interesante Y animada Pues nada Like Y nos vemos